¡Suscríbete al canal! Jóvenes, se burlaron de la idea de aprender a leer. Dijeron que no servía para cazar. Pero esa es su primera lección. Todo está conectado. Y siempre tengo razón. Para los estudiantes listos que vieron la insensatez de ser terco y pueden leer esto, esta es su primera tarea. Rastreen, cacen y tráiganme la piel de una de las pequeñas criaturas del valle. Pueden encontrar liebres en cualquier lado, sea de noche o de día. Las pequeñas y marrones en nuestro valle y las árticas en los picos. Las ardillas se quedan en los árboles y cuando llueve se esconden en sus madrigueras. Y si quieren cazar ratas, busquen en las ruinas o en otros lugares donde yacen los muertos. Por favor, no traigan una rata. ¡Suscríbete! 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 Otro invierno difícil para mi pueblo. Ahora mismo hay más muertes que nacimientos. Y mientras pasan las estaciones, los jóvenes se vuelven impacientes. Veo que miran al cielo cuando el extraño avión pasa por sobre sus cabezas. Deseosos. Perplejos. Anhelantes. Sé que siguen comprometidos profundamente con la causa. Pero siento vientos de cambio. Un final para nuestra forma de vida se alza en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria. Pero es seguro que otros encontrarán nuestro valle. Oye, estamos atados al destino de este lugar. Para bien o para mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Sigues con vida? ¿Bien? La mayoría de los heridos están a salvo, pero... Los invasor han floresado. Ocuparon la aldea superior. Hay más gente abajo en el valle. Organizando la resistencia. Cualquier ayuda que puedas darnos es bienvenida. Si vas a volver a la aldea, ten cuidado. Hola. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Ahora es! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Las manos! No creo que los nativos opongan resistencia. No después de esto. Probablemente encontremos rezagados deambulando por el bosque, pero sí, están acabados. ¿Tienen prisioneros vivos? Yo tenía uno que podría haber entregado, pero el bono no lo valía. Sí, uno se rindió y los de la compañía estaban bien. Tuve que entregarlo. ¿Los están llevando a la antigua prisión? Solo a los que creen que podrían saber algo del Atlas, Constantín les va a hacer algunas preguntas. Los demás están cerca de la catedral. Parece que alguien se va a divertir. Deben ser ellos. Esperaba que sortearan ese trabajo. Ah, bueno. Hace cuánto que estás en la nube. ¡Cuidado! ¡Nos están atacando! Todo está despertado, sigamos. ¡Que siga abajo! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Sino tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Han! ¡Ah! ¡Han! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme! Pequé en el nombre de Dios. Se derramó mucha sangre sobre el suelo de este valle, pero sigue fluyendo mientras pronuncio estas palabras. Perdóname, que el trabajo divino exija sacrificios, no me exime del mal realizado. Perdóname, pues pequé en tu nombre desde que sufrí los estigmas cuando niño. Perdóname, por los que murieron por mi mano y por los que perdieron la vida en mi nombre. No sabían lo que hacían. Perdóname, pues mi trabajo no ha terminado. Y aún queda mucha sangre por derramar. ¡Gracias! 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 ¡Quiero fuego de teño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El amanecer y el ocaso. ¡Suscríbete! Durante un mes asistí al foro a escuchar la palabra del profeta. Me visto como la gente común. No sería sabio que vieran al hijo de una gran casa en ese lugar. Hay rumores de que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente buscan silenciar al profeta. Solo puedo escuchar y reproducir las palabras del gran hombre. Ningún hombre ha dicho jamás la verdad sobre Dios, pues ningún hombre la conoce. Es más bienaventurado el corazón de un granjero y un soldado que el de un señor y emperador. Fuimos engañados por aquellos que dicen hablar en nombre del Creador. Pues nadie puede hablar por él. Su voz es el cielo, el agua, la corriente del mundo. Su voz es el cielo, el agua, la corriente del mundo. Su voz es el cielo, el agua, la corriente del mundo. ¿Y qué dijo? No es su decisión, pero va a recomendarnos a los dos. Después de eso habrá una ceremonia de iniciación de algún tipo. ¿Solo eso? ¿Es todo lo que puede hacer? Mira, algunos de estos tipos estuvieron con contrato durante años, antes de que la Trinidad les diera un rango. Paciencia. No se trata solo de desempeño. ¿De qué más? Hay un tipo de juramento y luego la ceremonia. Dijo que no... ... Gracias.